Música A nosotros nos toca participar con la actividad del Judo. El Judo es un deporte que se practica en casi todo el mundo, tanto por hombres como por mujeres y niños inclusive. Música El Judo se practica con un uniforme, se denomina judo. Se practica sin calzado alguno y con una cinta que representa el grado de avance que ha tenido una persona que utiliza. Hip! Hip! Gobierno de México Música Gracias.